Luego de una afortunada carrera como actor de telenovelas, resurgen las oportunidades cinematográficas para el actor Leonardo García, quien recientemente participó en la cinta Diddy Hollywood al lado de la actriz española Elsa Pataki y la mexicana Ana de la Reguera. Dicho largometraje, fue dirigido por Vigas Luna y que Leonardo calificó como una gran experiencia para su carrera. ¿Tú realmente quieres ser actriz? Sí. Con Vigas Luna fue una gran experiencia, formidable. Escenas de sexo, buenas. Eróticas, pero finas. Entonces, pues, vamos a ver qué tal quedó, porque no nos dejó ver nada. Se llama Diddy Hollywood y fue por casting. ¿Te gustó el cine de Vigas? ¿Sabías de Vigas? Sí, sabía de Vigas, pues claro, hizo jamón jamón, huevos de oro, angustia. Tiene un estilo muy particular, del cual siempre me había gustado mucho. El personaje es un actor famoso mexicano que vive en Los Ángeles, del cual Elsa se llega a enamorar. A su vez, el actor comentó su interés por incursionar en las nuevas series de televisión que producirá Televisión Azteca. Yo quisiera empezar a hacer series de televisión, que ya en Azteca parece que vamos a arrancar. Y tengo mi fe muy bien puesto en las series ahora. ¿Tenía que profundo también? Es la nueva, exactamente. Y ya vienen otras más. ¿Y esta serie? Todavía no, estamos en pláticas. Me piden que no hable de ello hasta que no se consolide, pero mientras tanto les puedo decir que son las series de televisión. Por otra parte, Leonardo aprovechó para dar su versión sobre el altercado que sostuvo en recientes semanas con el también actor y director de teatro, Mauricio Herrera, que le valió su salida de la puesta en escena. ¿Y tú qué harías por amor? Es que no fue malentendido. El señor yo creo que se quiere hacer publicidad de esta forma y bueno, si él la quiere hacer así, pues me adelante de él. Pero las cosas no fueron para tanto y el agraviado fui yo, porque el que agredieron fue a mí. Yo estaba perfectamente bien, vestido, esperando para llegar y el señor me estaba diciendo que estaba vestido. Le dije que sí, que mi saco estaba en la función. Le dije que sí y le dije que no me hablara de esa forma porque no tenía razón, porque yo estaba perfectamente bien. O sea, se alteró y se me acercó con la mano para arriba decíndome yo soy el director, pues haz lo que quieras. Pues yo tuve una acción, como cualquier ser humano, si se te acerca alguien así de violento, pues yo le dije no, no me hables así. Y él se cayó y ahí quedó, no pasó nada. Él lo maximizó para sus beneficios. ¿Para la obra? Para la obra, porque yo no veo otra explicación. Es una tristeza porque nos llevamos bien. Hay veces que la gente de esa edad son un poco histéricos, son un poco impulsivos, pero si llegan a agredirte de una forma así, pues cualquier ser humano va a reaccionar así. Ni más yo o cualquiera de mi familia, que no somos dejados y todo el mundo lo sabe. Entonces no es nada nuevo.